hacer un chroma kit o una pantalla verde nunca fue tan fácil como ahora con davinci resolve lo tienes en dos o tres pasos sin tener la iluminación perfecta la pantalla verde perfecta todo con la tecnología de davinci resolve así que no te muevas ahí para que te enteres de todos los detalles pero para qué necesito una pantalla verde sin ponernos demasiado filosóficos las posibilidades son infinitas puedes cambiar el look de tu setup sin tener que invertir nada más que en una pantalla verde y eso lo vas a agradecer muchísimo si eres gamer puedes quitarle el fondo de atrás puedes hacer infinidad de cosas con tus vídeos y esto le añade mayor dinamismo y por ende vas a tener más engagement con la audiencia sin necesidad de salir de tu estudio a mí lo que siempre me invitaba al grabar en una pantalla verde era que necesitaba tener una iluminación más que buena es decir casi perfecta para que esas zonas de sombra que ustedes ven allá atrás no me generaran problema a la hora de eliminar el fondo la otra cosa es una pantalla verde bastante uniforme es decir tienes que invertir en un pliego de papel bastante grande o en una tela que no se note mucha mucho las arrugas eso era lo que siempre me limitaba a la hora de hacer un chroma key pero con davinci resolve y la nueva función delta killer vas a poder hacerlo sin necesidad de tener la iluminación perfecta ni el chroma key o pantalla verde perfecta bueno aquí ya tenemos davinci resolve tengo varios fondos de pantallas para luego probar el efecto del chroma key o la pantalla verde cuando eliminemos el fondo tengo un clip de muestra que grabé en pantalla verde como pueden ver la pantalla verde no es perfecta tiene zonas de sombra la iluminación no es perfecta es un estudio casero no es un estudio profesional y aquí es donde da vinci resolve hace la magia seleccionamos este clip nos vamos a fusion en fusion vamos a buscar delta killer que en apple es con el control space te aparece esto el buscador y das delta killer delta killer aquí aparece de acá le das añadir y listo ya lo tienes añadido entre tu nodo de entrada y tu nodo de salida recuerden que en davinci resolve es todo mediante nodos al principio cuesta un poquito pero después es muy sencillo se coloca sobre el nodo de delta killer y vamos a seleccionar el color del fondo aquí seleccionas green como pueden ver ya eliminó la mayor parte bueno eliminó casi todo el fondo si nos regresamos a la línea de tiempo bueno le das ok aquí grabar si no se regresamos a la línea de tiempo ya eliminó todo vamos a ampliar un poquito esto para eliminar estos bordes que no están con pantalla verde y que se vea un poquito mejor regresamos a fusion aún lo podemos limpiar más si ustedes revisan hay unos pequeños fragmentos aquí que no están del todo limpio cuando les pase eso pueden limpiarlo aún más y les voy a decir cómo te vas aquí a donde dice vídeo mode le vas a poner mate te va a aparecer esta imagen bueno la imagen de la persona en blanco y el resto en gris en esta opción amé y también y donde dice el fresco vas a mover hacia un lado hacia el lado derecho hasta que todo quede vamos a en un negro bastante sólido con esto garantizas y se fijan va apareciendo el negro en toda la imagen excepto en la silueta en blanco y lo puedes jalar del lado derecho también para limpiarlo aún más con esto garantizas que tu croma aquí quede perfectamente limpio sobre todo cuando tienes mucho movimiento en la pantalla esto te va a servir de mucha ayuda aquí regresas a view mode a final results pueden ver que quedó mucho más limpio el croma aquí y ahora cuando le pongas cualquier vídeo de fondo o cualquier imagen de fondo se va a ver mucho más natural vamos a ponerle un poco uno un poco más ejecutivo y ahí queda perfecto mire no se nota para nada la pantalla verde que estuvo detrás pongamos un un poco más gamer si quieres ajustar un poquito puedes irte a la iluminación del vídeo dependiendo del fondo que tengas detrás por ejemplo aquí queda bien aquí no no se nota mucho esto pero en este que tienes una iluminación más profesional vamos a ver lo mire qué puedo hacer yo ahí para estar a tono con esa iluminación lo que puedo hacer es irme a color ir jugando con las tonalidades de la iluminación del clip y con eso ya logró tener un mejor resultado del vídeo y como pudieron ver en davinci result es sumamente sencillo que les pareció amigos y vieron que sencillos amigos fue hacer un croma aquí o pantalla verde con davinci result y del taquilla pues si te resultó útil este vídeo deja tu pulgar arriba comparte con tus amigos para que youtube recomiende más el vídeo y más personas puedan enterarse de esta útil herramienta puedes cambiar el fondo de tu pantalla como te dé la gana con el de taquillo de davinci result que les pareció nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana la próxima semana